En nuestra fiel sintonía, se oyen rumores sobre la liberación de al menos 60 presos políticos, entre los que estarían los miembros de la llamada Banda de los Aguadores. Para este objetivo se habla de una mediación entre el Vaticano y el gobierno. Al respecto nos informa José Abraham Sánchez. Se supone que existen conversaciones entre el Vaticano y el gobierno Ortega Murillo, a raíz que se permitiera evacuar a las madres de reos políticos en huelga de hambre en la Catedral Metropolitana e Iglesia San Miguel de Masaya. Ahora todo apunta que en los próximos días 60 reos políticos podrían salir en libertad, entre ellos 16 detenidos recientemente de la denominada Banda de Aguadores. Un contexto internacional que pienso que no puede desconocer el gobierno. Está cambiando en este caso algunas estrategias a nivel internacional. Hay un bloque que se estaba constituyendo en los países del ALBA, situación que ahora ya no es la misma. Hay países que han tornado un nuevo tipo de gobierno. Tenemos el gobierno de Bolivia, tenemos el gobierno de Uruguay. Tenemos las situaciones que se han generado con otros estados que están respaldando de alguna manera al pueblo nicaragüense por la situación de la lucha por los derechos humanos. Al respecto también tenemos la situación de las declaraciones dadas por funcionarios del Departamento de Estado del mismo gobierno de Estados Unidos y de otras realidades en el contexto internacional. Pienso que eso está haciendo su efecto. Y también de alguna manera la incidencia que ha tenido en este caso la Iglesia Católica a través de lo que fue la situación del rescate, yo diría que rescate de las personas que ahí se encontraban atrapadas, encerradas y bajo cierto peligro. Y que producto de eso pues ahora se ha generado una posibilidad a través de la Iglesia Católica que de alguna manera pues algunos sacerdotes, algunos obispos se han expuesto y han estado pues a la par pues de lo que es esto en defensa de los derechos humanos. Ya existen listas que fueron solicitadas a diferentes organizaciones de derechos humanos, alianza cívica y defensores del pueblo. Es una situación que efectivamente se está generando ahorita, hay unas conversaciones, esperamos nosotros de que estas sean positivas porque las cuestiones en el país no las podemos arreglar al golpe y a la patada, decimos los nicaragüenses, sino que tiene que ser mediante un consenso y un acuerdo. Y pienso que la principal responsabilidad la tiene el presidente de la República. ¿Ya se están consensuando listas? De hecho nosotros estamos en ese proceso de ir trabajando, hemos perfilado lo que son las denuncias que se han hecho en todos estos meses, más o menos llevamos un recuento de unos 6, 7 meses, y asimismo dentro de ese listado que hemos levantado hay personas asediadas, personas amenazadas y personas que habiendo sido detenidas están siendo procesadas. Toda esta información la hemos compartido con la Asociación de Familiares, con los cuales tenemos una estrecha vinculación, y hemos hecho un listado que hemos puesto en su mano, al igual que otros sectores que defienden los derechos humanos que también han aportado en este esfuerzo. Hay unos esfuerzos ahorita actualmente, pienso que hoy se iba a comenzar algún tipo de diálogo sobre esto, para efecto de consensuar y proponer la salida de estas personas. El posible acuerdo entre el gobierno y Roma es que antes del 24 de diciembre no exista un solo reo político en las cárceles del país. Supuestamente el enlace es el nuncio. Gualdemar Estanislao Somertan. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.